Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de ViveMás. Hoy queremos compartir con ustedes los logros obtenidos en este 2015 por la Fundación Universitaria CAFAM. Es por eso que en esta mañana nos acompaña el Dr. Francisco Cajeado. Doctor, muy buenos días, bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenos días, Johanna. Es un placer estar con ustedes. Contémosle a los televidentes acerca de estos logros obtenidos recientemente por la Fundación Universitaria. Bueno, este ha sido un año muy, muy bueno para la Fundación que va creciendo de una manera muy significativa y es cada vez más reconocida, especialmente por las miles de familias afiliadas a CAFAM. Este año hemos logrado que nos aprueben una serie de programas nuevos con los cuales estamos saliendo para el nuevo año del 2016. Iniciaremos con el programa de enfermería y el programa de educación inicial, dos programas supremamente importantes. Doctor Francisco, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Nos vemos en una próxima emisión, como siempre. Que tengan un feliz día. ¡Gracias!